hola hola mira qué día más guay fresquete fresquete aunque yo con una ciudad bestial ahí bochorno y está el día nublado que parecía que podía llover pero digo da igual como le voy a apretar hoy un poco si llueve casi lo agradece el hombre en bajando subiendo sin problema porque subiendo genera es una calor bestial no hay problema te pueden mojar lo que quieras bajando ya si es más delicado porque va más rápido y no llevas tanto tantas pulsaciones entonces bajando te hielas más porque hace aire la ventilación y el piscino te digo nada mucho más vale pero bueno hoy día chulo doy en nubes en las nubes lo que pasa es que bueno como de cardedeu yo estoy yo estoy en la zona norte de barcelona de lo que es la ciudad de barcelona de la zona norte separado 20 o 30 metros pero qué quiero decir estoy en la zona norte qué pasa que la fumigada se hace más o menos desde cardedeu aproximadamente más más arriba de granos llegando para cardedeu la fumigada se hace desde cardedeu para la zona de barcelona que donde está la persona donde está la gente donde puede abarcar más población entonces aquí todavía no dejan que llueva con la fumigación entonces no cae todo lo que tiene que caer debería caer mucho más para nubes que a veces hay pero no no caen todavía queda alguna raya que han hecho hay algunas difuminadas que son que las antes he hecho un poco entonces cuando ellos paran que necesitan unas cuantas horas desde que para difuminar desde que paran de las rayas ves ahí hay otras un poco que algunos restos de rayas hasta que no pasa un rato tres horas o algo así que pongo más de que para difuminar depende como está el tiempo no llueve así que en todo caso si llueve llovería flojo por el tema de que la fumigada no deja de que caiga fuerte si la nube ganara digamos normalmente no gana la nube si ellos quieren no gana nube ya puede haber las nubes que quieran se las cargan todas bueno pues pr a 25 15 25 15 primer tramo donde hay una torre como de la guerra y luego aquí 42 07 un poco pasado pues un poco 4203 me hubiera gustado bajar de 42 pero cuando las apretaron la primera parte que pasa en la primera parte son 4 234 kilómetros 230 en 25 minutos qué pasa que si en esa parte la prestas un poquillo claro para la segunda parte seguir apretándole cuesta entonces la segunda parte la ha hecho normal ligero normal ligero qué pasa que como lleva algún minutillo un como un minutillo ganado de la parte anterior pues bueno al final he llegado aquí a 42 y algo cuando nuevamente llegó a 40 y nueve piques niñas es una mariquita no pasa nada sé lo que era pues qué pasa qué que ya digo que aquí llegó normalmente entre ya lo sabes 42 y 43 por decir 43 sería lo normal 43 entonces bueno pues 42 05 un poco por la ganancia del primer de la primera parte pero bueno ya te deja tocado deja un poco tocado estoy viendo casi cada día aquí a veces no subo porque no me da tiempo pero estoy viviendo prácticamente cada día pues gracias a ratos un pelín por la tarde un pelín por la mañana lo que me da tiempo trampeando como se puede vale pues venga a ver si me contesta la familia y me dicen si puedo seguir para arriba un poco más de tiempo o me tengo ya que ir bajando volando al coche vale venga esto ha sido todo amigos la próxima